Bueno, entonces vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la NASA Uno, dos, tres Arriba Eso, eso Con el equipo de Juan Carlos Carré Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Cuánto su consulta está costando Y bueno, aquí estamos en la entrega de la llave de Ana Yvette y Alfredo Pérez Y bueno, estoy muy orgulloso Esta es una entrega de llave especial Porque Ana es una persona especial con mi familia La verdad que Ana nos va a explicar Les va a explicar a ustedes cómo nos conoció Cómo fue todo este proceso de querer comprar una casa desde el cero Desde que ella no tenía ni idea cómo comprar una casa Y cómo llegó a este punto donde está comprando Su primera casa acá en los Estados Unidos Bueno, no es su primera casa literal Porque ya su esposo ha tenido varias propiedades Pero ella, por ella misma haber hecho todo el proceso Esta es su primera casa Y bueno, en esta casa pudimos negociar 11.500 dólares de costo de cierre Más 610 dólares de home guarantee Que le cubren por todo un año También decir que esta casa es de 2021 Es decir que todavía le cubre un poco La nueva constructora Casi siempre cubren por 10 años Es algo que todavía tenemos que averiguar Pero bueno, acá estoy súper orgulloso Y nada, aquí vamos ahora Para que ustedes conozcan la historia de Ana Cómo pudo comprar esta casa Y bueno, cómo llegamos a este punto acá Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Súper orgulloso de que ahora esté pudiéndole Entregar esta llave Pues siempre quiero agradecerle a Dios primero Agradecerle a ustedes como familia Por haber confiado en el equipo de Juan Carlos Carrera Y bueno, estar en este momento acá Teniendo, cumpliendo ese sueño americano Una casa más, ¿verdad? Entonces Ana, cuéntra a las personas Primero, cómo nos conociste ¿Cómo fue que llegaste a Juan Carlos Carrera? Bueno, una amiga mía compró casa contigo Y ella publicó que había comprado la casa contigo Entonces yo te agregué para En un futuro comprar también la casa Antes de eso Nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara Y trabajaste Bueno, íntimamente nos conociste Yo creo que cuando fuiste por primera vez a la casa ¿No? Para cuidar a las niñas y esas cosas Bueno, sí, físicamente Eso fue antes de eso Te agregué primero en Facebook Entonces ya fue que tú publicaste Que ocupabas a alguien Y como ya éramos amigos en Facebook Fue como te pude contactar Ah, mira, esta parte Esta parte sí no la sabía Sí Entonces, es decir que ya tú Tenías como la idea de comprar casa Antes de conocer Bueno, déjame ver por si algún día Se me ocurre comprar una casa Y después entonces fue que Cuando empecé Tenía dos niñas Estábamos solos en la casa Necesitábamos a alguien que nos ayudara Bueno, y Ana La verdad que fue ese apoyo Que nos pudimos tener Y bueno, así fue como realmente Nos conocimos en persona Facebook hace muchas cosas Yo en Facebook conocí a mi esposa Y en Facebook aparecen muchas cosas nuevas Muchas personas que compran casa con nosotros Nos aparecen por Facebook, por YouTube Así que las redes sociales pues tienen sus cosas Bueno, hay gente que la usan para bien Otras para mal Pero gracias a Dios Así conocí a mi esposa Así tuve mi dos hija Y bueno, así Ana entonces está teniendo su primera casa Por vía Facebook Porque fue por Facebook Donde Ana nos llamó Y nos contactó Yo siempre le digo Porque bueno, uno no sabe A lo mejor las personas piensan Oye, esto es montaje A lo mejor Ana es mi mejor amiga Estamos haciendo esto Esto no es una entrega Por mal Bueno, yo cuando conocí a Ana Pues lo primero que hice fue revisar el perfil Y me di cuenta que era una buena persona Que era Se veía que era una buena familia Y entonces yo dije Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que Ana sí pudiera entrar en mi familia Y yo poderle dar apertura Que nos ayudara Y bueno Pues tenemos que confiar en una persona Y no la conocíamos, ¿verdad? No Para nada Y Ana, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Chihuahua México, Chihuahua Saludos ahí para la gente de México, Chihuahua Si tú eres de México, Chihuahua Tienes que ponerle ahí Felicidades, Ana, ¿verdad? Y usted Jalisco Jalisco ¿Cómo fue que se conocieron? Jalisco, Chihuahua Por medio de un trabajo Yo trabajaba en un restaurante Y él era cliente del restaurante Ah, bueno Entonces usted no se perdía Todos los días Iba a comer al restaurante Sí Ay, ¿cuánto dinero tuvo que gastar? Para convencerla, ¿eh? A comer Menos mal que no se Pero se mantiene usted en forma No se me Más o menos Entonces, eso fue Ambos Usted estaba allá acá O Sí, ya está Aquí nos conocimos Fue aquí Aquí en Las Vegas Fue aquí Fue aquí en Las Vegas Y bueno Y ya entonces Hicieron una familia Ana es testigo De cómo el trabajo A nosotros A veces Yo comiendo Estoy a veces en meetings Comiendo a la misma vez En el puesto de trabajo Pero son cosas que sacrificio Y hay que hacer Pero acá Mi equipo también A veces tiene que estar De una casa para la otra A veces no tiene tiempo Ni de comer Y eso es lo que se hace Cuando realmente Se quiere triunfar Entonces yo creo que Ahí fue donde Ana dijo Bueno, yo creo que Es hora de comprarme una casa Yo creo que esta gente Si son serios En lo que Déjame ver cómo lo hacemos Y entonces fue Poco a poco Bueno, ¿qué tengo que hacer? Juan Carlos Ya tenías crédito Yo creo que Ya más o menos Tenías una idea De cómo hacer crédito Entonces la pregunta Que usted se hacía Bueno, ¿qué tengo que hacer Para poder comprar una casa? Entonces ahí fue Donde empezamos desde cero A poder hacer taxes Porque uno de los requisitos Que piden los bancos Es cómo hacer los taxes Entonces le explicamos A Ana Que tenía que hacerse También tenía acá El esposo Tenía también Un buen trabajo Y bueno, esas cosas ayudan Pues la familia Tiene que ayudarse Por supuesto Entonces así fue Cómo organizamos todo Para que tuvieran Esta hermosa casa Van a ver en este video Acá del 2021 Y bueno Todas las cosas Bien bonitas Que tiene esta casa ¿Verdad? ¿Cómo fue? Porque como usted vio Casi siempre Yo siempre estoy trabajando De la casa Pero tengo un equipo Que siempre está apoyándome En todo lo que es El proceso de la compra De la casa ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste Con el equipo? Muy bien Muy apoyada Giselle y Pedro Y todo el equipo Siempre estuvo muy al pendiente De todo Informándonos Y guiándonos En lo que teníamos Que hacer paso a paso ¿Sentiste que alguna vez Te apresuraron Por haber comprado Decirle Oye cuántas casas viste ¿Cuántas casas vieron? Pues cuántas vimos Un poquito Eran personas Rápido Sí, encontramos Menos de 10 casas Sí Oye, como que Sabían lo que querían Ya, ¿verdad? Sí, ya teníamos Una idea Muy bonita casa La verdad que lo felicito Todo está hecho y derecho Entonces te sentiste A gusto con el equipo Sí, muy bien Muy a gusto Muy en confianza La verdad que Muchas gracias Ana Por haber confiado En nosotros En el plano personal Te hemos considerado La familia Has visto a crecer Mis hijas Y la verdad que Darte ese espacio Y ese agradecimiento De confiar también En nosotros Como equipo de Real Estate Muy agradecido Por esa parte Y es por eso Que te queremos Entregar a usted Y a su esposo Por supuesto Este diploma dorado Que es el agradecimiento De nuestro equipo Por haber confiado Y la llave dorada Y la llave dorada Que va a ser la entrega Yo no los conocía Anteriormente Duramos muy poquito O sea, fue de la oficina Directamente a ver casas Pero hicimos muy buena conexión Son muy buenas personas Muy respetuosos Muy organizados Como clientes Fue un placer inmenso Ayudarlos Guiarlos Esta casa Precisamente Era un ProbéiCourt Que más adelante Explicaremos En qué consiste Cuando compras una casa Que es un ProbéiCourt Ellos tuvieron muchas dudas En comprar una casa Sí que estaba en ese proceso Pero bueno Se les ayudó Y se les explicó Todo desde un principio Una vez más Un placer Disfruten su casa Muchas gracias Muchas gracias Que sea la primera De muchas más Gracias Gracias Para aquellas personas Que no saben Que es un ProbéiCourt A veces se puede demorar Tres meses A veces puede demorarse Hasta un año Porque la casa Como tal Estaba en la corte Hay muchas razones Por ahí Por las cuales Se puede poner una casa En ProbéiCourt Pero por eso Hace falta personas Que sepan Cómo trabajar Con ese proceso Y en este caso Fue un proceso rápido Yo creo que No llegó a un mes y medio El proceso Más o menos Como fue un mes Un mes y medio Que se pudo hacer Todo el proceso En ocasiones Como les digo Puede durar hasta Tres meses A un año Y bueno Aquí estaba todo listo Estaba todo preparado El equipo Lo supo manejar muy bien Y gracias a Dios Estamos acá Entregándole La llave dorada El diploma dorado Y la botella dorada La señora Está sirviéndonos de modelo Muchas gracias Gracias a usted Alfredo Cuéntame Qué tiempo llevas Acá en los Estados Unidos Pues ya Con 24 años 24 años Usted sí ha tenido Más experiencia Comprando propiedades Cuántas propiedades Ha tenido Un poco Unas tres Cuatro Tres a cuatro propiedades Cómo te sentiste En este proceso Que tenías un poquito Más de experiencia Había todo muy bien Muy rápido Porque preguntas Estuvo bien todo Ana Qué tiempo llevas acá Tengo ocho años Y meses Y medio Entonces para Alfredo Sería como la tercera Cuarta casa Para usted sería Su primera casa Acá en los Estados Unidos Comparando a Alfredo Puedes compartir En qué trabajas Sí En la construcción Varillero Muchas personas A veces piensan Que tienes que ser doctor O tienes que ser abogado Para poderte comprar Una casa tan linda Como esta Simplemente Lo único que tienes que hacer Es saber cuál es el proceso Mira ahí llegó Pedro Llegaste a tiempo En el video Felicidades ¿Qué les recomiendas? ¿Por qué muchas personas En este momento No están queriendo Comprar casas Porque los intereses Están altos Me imagino que Todas las casas Que compraste antes Estaban mucho más baratas Que estas ¿Qué te hizo confiar En comprar en estos momentos Y qué les recomienda A aquellas personas Que todavía piensan Que no es momento Para comprar Usted que ha tenido Más experiencia Comprando propiedades Yo pienso que Todo el tiempo Es buen momento Es animarse Y saber que un día Tienes que tener la casa Y vas a seguir los pagos Y adelante Tienes que subir Las propiedades de valor Exactamente Me gustaría que compartieras Esa experiencia Que has tenido Comprando otras propiedades En estos momentos Yo sé que tienen Una casa también Bien bonita Cuando usted compró Su primera casa Estoy seguro Que sintió Que el precio De la casa Estaba también Como que alto Pues nunca es como que Oye vamos a comprar Casa como cuando Vas al mercado ¿Verdad? Dices Ah están baratos Los tomates Están baratos ¿Verdad? No siempre Las casas Están al corde A tu salario A donde trabajas Porque nunca Porque nunca el banco Te va a dar La mayor calificación De lo que tú ganas Ellos siempre van a tener Como un 40 50% 35% Del salario Que usted gana ¿Qué le recomienda A aquellas personas Que todavía No toman esa decisión De comprar en estos momentos? No pues que adelante Que se animen Porque si El momento Es difícil Es aguantar el paso Dos, tres años Pero pasa ese momento Y ya dices tú Creo que el costo de vida Ya subió Y tú sigues con la misma Inversión Los mismos pagos Si me entiendes Y ya de ahí Pues ya te das la idea En que ya bajó La presión De tener esos pagos ¿Te has arrepentido De comprar alguna De las casas Que has comprado? No, claro que no Al revés Me han motivado más ¿Has hecho dinero De las casas Que has comprado? Sí, hemos hecho Vas a batallar Dos, tres años Y adelante Vas a ver los frutos Me alegro muchísimo Por haber confiado Gracias por compartir Porque muchas personas No saben Que el mejor momento Como usted dijo El mejor momento Es hoy Porque tengo Todas las características Es decir Tengo todas las cosas Que necesito Para comprar una casa Por lo tanto Nunca he visto Un momento Es decir Yo comprando Mi experiencia De cuando Compré mi primera casa Para mí Cuando compré Mi primera casa La compré Como en 151 mil dólares El pago era Como de 1100 Y yo me parecía Que era muy cara Y eso Ahora en este momento No encuentra Ni un estudio En ese precio ¿Verdad? Entonces Esa casa Primera casa Que yo tuve La tengo rentada En este momento Me está dando 1200 solamente El estudio Y la casa Se renta por 2300 dólares Pues sabes Que la cuenta usted Lo que se puede Pasar Esta misma casa Que están viendo Ahora en este momento Pues va a ser La misma historia Porque hace 10 años Atrás El salario De una persona Era 10-12 dólares La hora Al mínimo Y en este momento Está mucho más alto El salario promedio Que se está viendo Aquí en Las Vegas Y me imagino Que eso va subiendo Por toda la inflación Y por tanto dinero Que se está imprimiendo Este país ¿Verdad? La verdad Que los felicito Por dar ese paso Le agradezco Por confiar Y dar su testimonio Acá con todo el equipo Y me imagino Que Pedro También quiere decir Algunas palabras Bueno yo prácticamente Es primera vez Que he oído la casa Y la verdad Que me ha quedado impresionado Que lindo está esto Desde que entré Todo el gate La seguridad Todo está espectacular La casa está lindísima Pasamos un poquito De trabajo Aquí se nos complicó Un poquito el final Pero bueno lo conseguimos Lo conseguimos Todo se dio Y me alegro mucho por ustedes De verdad muchas felicidades Aunque yo creo que ustedes No sintieron tanto el golpe No sintieron tanto el proceso Porque todo se fue manejando tranquilo Pero bueno Al menos que haya tiempo Para darle las felicidades El agradecimiento Una vez más por haber confiado Y bueno Espero que todo sea mucho mejor aquí Sí muchas gracias Y pues a Pedro Y a él que estuvieron todo el rato Contestando las preguntas Y oye que falta Que sigue ¿Cómo fue la negociación? ¿Cuánto se negoció? Precio de la casa 410 mil Se le puso una oferta Por 410 mil Con 8 mil 500 De costos de cierre La home warranty De 310 Y le hicieron Todas las reparaciones Que le pedimos Sí Todas las reparaciones Que le pedimos Le dejaron la casa Impecablemente limpia Al final Porque aquí había un tenant Por eso se la dejaron Muy bien Muy bonita Pues ella es mi hija Él es mi yerno Y aquí está mi nieta Y este Pues yo quiero Felicitar a Alfredo Y a Iber ¿Verdad? Y a la familia Que pues que todos De una forma u otra Apoyamos Y este Pues agradecerles También a ustedes Todo el equipo ¿Verdad? Que también pues Sin ustedes A lo mejor No hubiera sido posible ¿Y cómo? ¿Le gustó la casita? Muy bien Me gustó Está muy bonita Y hasta aquí Les dije yo Vámonos a vivir allá Bueno agradecido Muy agradecido La verdad que Usted tiene una hija Que la verdad Que me imagino Que esté muy orgulloso De su hija Y bueno De su yerno Y la verdad Que muchas felicidades Por la confianza Una vez más Y agradecimientos a Johnny Que también en el préstamo Todo estuvo muy bien Perfecto Muy fácil Un buen interés Con respecto al mercado El interés estaba Bastante competitivo ¿Verdad? Bueno entonces vamos a pasar Al fuerte De la cinta De la inauguración De la NASA Uno Dos Tres Arriba Eso 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 Bueno Bueno ya que estábamos Ya habíamos recogido Ya se habían apagado Todas las cámaras Y cuando ya nos íbamos Casi que ahí Ana nos trajo acá Una pequeña Despedida acá Un pequeño Cortelito acá Ana explícanos Es ceviche ¿verdad? Es ceviche de camarón A ver déjame Déjame para los que están Viendo de la cámara Con un poquito De lo que estamos Enseñándoles A ver Ana Explícanos ¿Qué tienes ahí? Bueno el ceviche de camarón Pues es camarón Curtido con limón Y se le pone A cebolla Tomate Pepino Oye eso se ve Liquísimo Póngame ahí Si a usted Le gusta Es estilo Sinaloa Estilo Es ceviche De Sinaloa Me encanta Y bueno nos traje también Unas coronitas Para poder festejar Oye esto Por el sacrificio Sí Que es muy rico La verdad que No teníamos pensado Esto fue una sorpresa Pues muchísimas gracias Y también nos trajeron Unas pisitas también Hay pizza Ah sí también pizza Vaya Pues muchísimas gracias Gracias por el detalle La verdad que se las agradece Así que salud 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 Vamos a probar el ceviche Mira porque el ceviche Se come con estas tostadas Aquí va Aquí va Especial Ana Gracias Deben decir que el sazón de Ana Es especial Aprendió a hacer comida cubana Mi esposa cocina Muy bueno Pero Ana Muchas veces le superaba El sazón a mi esposa Comida cubana Es muy competitiva La verdad que Todo lo que se propone Ahí se logra ¿Verdad? Si buscas una casa Comprar Su equipo siempre te va a ayudar Recomiendan o nos recomiendan El equipo de Juan Carlos Carrera 100% recomendado El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y de la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Cuánto su consulta está costando No esperes Si hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada Bueno ¿Qué le pareció Esa entrega de llave Con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito Y a esos clientes Por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno así que Si usted está queriendo Vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Y con mucho gusto Mi equipo y yo Le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno ¿Qué espera? Llámanos para que sea usted La próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar O vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao Chau Chau